Más activo, más activo, dale, dale Dale Mateo Técnica, técnica ahí, eso es Traga bien, eso es Eso es Dale, entrega seguro Tres más de esas, bien hechas Dale, una más Unas cinco pasadas cada duro proje Para que no se alcanza el tiempo Dale Mateo Unas cinco pasadas cada duro proje Vamos, una más, esta y otra, dale Eso es, dale Arranca Atalca Eso es, eso es Eso es Dale Vuelvo otra vez Ahí, ta, ta, ta Eso es, ta, 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 ta Dale, dale, dale Eso es lo que quiero Dale Dale Eso es Dale, cambio, cambio de ritmo Dale, dale, dale Llega, 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 llega Eso es Suave Dale Dale Llega, 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 llega Hacela Hacela ¡A los lados!